Hola, hola, de nuevo por aquí, me están, me escuchan, me oyen, me sienten, vamos a ver si estamos bien, es, a ver, hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, no, buenas tardes acá, buenas tardes, como siempre transmito de noche, hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes, son las 12 y 5 minutos, estamos en vivo y en directo desde España con María José, Scrap Planeta, es de té de Cora Floyd, hemos estado hace unos minutitos con Elena, que nos mostraron los productos. Buenas tardes, soy Vidalina Flores, desde la tienda Lápiz de Papel, estamos en vivo y en directo, y ya estamos domingo 3 de abril. Buenas tardes aquí, María José, por ahí es, buenas noches. Hola, buenas tardes, aquí, no, aquí son las 7, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz de tenerte, feliz ya nos ha contado Elena que ha sido parte de diseñar el ratoncito Pérez, ¿no? Sí. Muy famosa acá en Perú, el ratoncito Pérez. Cuéntanos, ¿cómo estás? Nada, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez contigo y nada, vamos a ver si hacemos un pequeño taller pues para enseñar cositas de la colección y pasar un ratito aquí scrapeando. Ya, para conocerte un poquito, ¿por qué le pones Scrap Planeta? Siempre me intrigúe el nombre, porque tu página es Scrap Planeta, tus redes sociales están con Scrap Planeta en Instagram y también en Facebook. Cuéntanos, ¿por qué Scrap Planeta? No, muy sencillo, pues cuando yo descubrí el mundo este del Scrap, pues para mí fue un descubrimiento impresionante porque yo me gustaba mucho las manualidades pero no conocía nada del Scrap y creo que hace ya 6 años o 7 años cuando lo descubrí, pues para mí como fue un mundo, un planeta, pues cuando empecé a hacer cosas dije esto es otro planeta, ¿no? Y entonces dije, pues mira, como es otro planeta en mis manualidades le voy a llamar Scrap Planeta. Y entonces empecé, tenía otras páginas de otras cosas, ¿no? Y a esa del Scrap en concreto le puse Scrap Planeta. Y ahora pues ya lo tengo todo fusionado ahí, todo lo que hago lo hago a través de ese nombre. Qué bueno, qué bueno. Siempre me intrigó el nombre Scrap Planeta. Un momento te voy a preguntar, sí, ya sabemos ya todas las chicas. Va a ser parte también de un sorteo, así que ya saben por qué el nombre de Scrap Planeta. Qué guay. También, este, bienvenida, este, Elena ha sido tu madrina de la hora de Cora, este, ya, entonces, este, ya vas a tener que decirle Coralinda madrina, madrina Coralinda. Ya, vas a ser madrina de todas las que, este, de esta apertura de la hora de Cora, este, y de verdad también agradecerte por tu disposición, la primera que te dije, pues este, manos a la hora, y me encanta, este, que estés en otro país y es con nosotras, este, mostrando tu arte también. Claro que sí. ¿Algo más que nos quieres agregar, este, María José? ¿Perdona? ¿Algo más que quieres agregar? No, si queréis saber, vamos a hacer hoy, he pensado en hacer una cajita para guardar las perlitas y, bueno, voy a hacer un repujado con una shaker porque creo que no se utiliza mucho lo de repujar, integrar la shaker en la caja, ¿no? Como a través de un repujado con antelina. Entonces, pues es un proyecto pequeñito, ¿vale? Con una cajita de, pues, 15 por 15 o cosas así. Y vamos a, eso, a ponerle la tapa a una shaker y vamos a utilizar papeles de la colección esta, Ratoncito Pérez, que estoy encantada con la colección y con el trabajo que ha hecho Elena, maravilloso. Y, nada, y podemos utilizarla, pues, eso, para guardar los recuerditos de los niños. Incluso, yo tengo cartas, ¿no?, que, bueno, que le llegan a Pérez y, bueno, vamos a hacerle un doble fondo a la caja para que tenga así como un lugar secreto. Y, nada, en un ratito aquí de Scrap. Ok. Me preguntan por el interno varias, no sé, si tú das clases online pagadas, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero tener un proyecto tuyo, puedo pagarte, de acá te pagaré por Paypal, no sé, por Winster, no sé, por Winster Unión. ¿Estás últimamente dando clases en línea? En clases en línea como tal no doy. Lo que sí que tengo es algunos talleres, ¿vale? Tengo muchos talleres publicados públicos, o sea, para de acceso libre. Y luego tengo algunos un poquito más complicados, más especiales, que sí que son de pago, pero con el pago ya te llevas el taller completo para que tú lo veas cuando quieras en casa, lo pares, lo rebobines. ¿Ya? Sí, pero lo que son clases así online, en directo y tal, la verdad es que no me lo había planteado tampoco, pero bueno, oye, pues es una opción, sí. Está bien. Sí, porque como sabes, tú también estás en la comunidad de CoraProject para las que están conectándose y no están en la comunidad, pueden pedir acceso, el acceso es totalmente gratuito. Ahí también, de repente, tengas algún taller o así como tú dices, te pago la clase y me la llevo, me puedo verla en cualquier momento. También es para publicar eso, ¿no? Porque las comunidades quieren saber cómo usar más los productos de CoraProject, ¿no? Entonces también es una ventanita como para que nos ayudes a nosotras cómo elaborar cosas lindas con los papeles y los artículos que vende Cora. Muy bien, perfecto. ¿Cómo está? ¿Cómo está Hermina Acosta? Buenas tardes. Julita, ¿cómo estás? Carmencita Espinosa, ¿cómo estás? Estás saludando a María José. ¿Qué lindo que estén por ahí. Vamos a ver acá. Yane Tomando, ¿cómo estás? Carmen Moreno, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver. En un momento está nuestra de Cora. A ver, vamos a ver. Está acomodando su mesita. ¿Alguna preguntita? A ver. A ver. Yo las voy a leer acá, un poquito. Un poquito las leo por acá. Hola, Beloch, Banchi. Buenas tardes. La Ila, la Ia, la Ia. La Ia. No sé cómo se pronuncia. Disculpa. Este, Mercedes Valle. Julita. Ajá por el scrap planeta. Ya. Este, muy bien. Ahí está. Hola, Diana Sofía. También está por ahí. Buenas tardes. Meli Rabenal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Anita Falco. Este, no sé. Uy, un momentito. Ahí estamos con. Este. Ya. No, 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 no. A ver, creo que se ha salido. Un ratito, un ratito. Hay inconvenientes para. Para, 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 para. A ver. Ya. ¿Ahora? Sí, está perfecto. Vale. He tenido, he tenido algún problemilla con la cámara. Ya. No, está perfecto. Ya. Buenísima clase, María José. Estoy ansiosa de ver tu trabajo. Voy a ponerte en cámara completa, ¿ok? Muy bien. Voy a estar con el, cualquier pregunta, lo voy a, te lo voy a decir, ¿ok? Muy bien. Ya. Buenísima clase. Gracias. Muchas gracias de tu vida. Ya, perfecto. Ya. A ver. Apartamos aquí esto un poquito. Vale. Bueno, buenas, buenas tardes y buenos días por allí por, por Perú, que creo que son cosas así como las, las doce. Doce el día, sí. Las doce, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada, vamos a hacer este, este proyectito, a ver si nos da tiempo a hacerlo completo. Es una caja pequeña, entonces yo, yo pienso que sí. Y vamos a hacerlo, pues eso, con, con estos papeles tan, tan bonitos que ha diseñado Cora para hacer, eh, trabajo para, para el tema de, de la caída de los dientes, de los nenes. Entonces, voy a utilizar en algunos papeles de la colección, voy a utilizar, eh, antelina, esta es, eh, la rosa crepé, que es un color muy suave, muy bonito, le va bien a la colección. Voy a utilizar este relleno de, para shaker, que son dientes. Ay, se me caen. Y voy a utilizar esta shaker grande, que es un, que es un diente. La compañera Noelia, creo que, sí, Noelia, de Guasilla Maspirosa, creo que se dice así, Noelia, si no, perdóname. Ha hecho una versión también de, de una caja para, para guardar recuerdos con, con la shaker y muy chula, es una caja más grande. Yo voy a hacer, eh, una versión, pero en una cajita pequeña, ¿vale? Y aquí tengo un shipboard de ratoncito Pérez. Entonces, eh, vamos a hacer un repujado de, de lo que es la shaker. Vamos a ir quitando cosas. Para que veáis cómo se puede repujar también una shaker, que tiene el, tiene la maderita más gruesa, que lo que sería un, una silueta de repujado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar cortando los cartones. Vamos a ver. Vamos a cortar, vamos a hacerla en dos, en dos partes, la, lo que es la base de la caja. Y vamos a cortar dos piezas de veintinueve centímetros, así, veintinueve centímetros por ocho, que va a ser nuestro alto, ocho. Y veintinueve va a ser, van a ser dos laterales. Lo vamos a partir luego por la mitad. Entonces, voy a marcar aquí veintinueve. Y aquí vamos a marcar ocho, ocho. Sí, vamos a hacer la de ocho, que no sea muy grande. Vale, sí, de ocho. Vamos a marcar aquí y aquí. Es una, una forma de hacer cartonaje muy, muy rapidita, que, que últimamente yo, para las cajas pequeñas y todo eso, es lo que estoy haciendo. Me encanta, que sea rápido. Sí, porque a veces, pues bueno, se puede hacer más, más, más profesional, como digo yo, pero bueno, en realidad, luego, la caja va forrada con papel del gramaje, este gramaje de scrap que utilizamos, que es un gramaje muy alto. Entonces, pues en realidad, no es necesario tampoco que esté más reforzada, porque ya, forrándola con el propio papel, se va a quedar la caja súper fuerte. Entonces, pues en poquito tiempo podemos tener una caja hecha a la medida que nosotros queramos. Carmen Moreno dice, esperando este trabajito precioso. Hola Carmen, cariño. Esmeralda Valderrama. Hola, amiguita Esmeralda, ¿cómo estás? Está desde Chiclayo, Perú, desde el interior, están viéndonos también. Carmencita Espinosa pregunta, ahí se viene a los domingos, ¿es la hora, será la hora de Cuara Project? ¿Tú qué crees, María José, los domingos o los sábados? Pues yo creo que los domingos, como que estamos todos más relajados, ¿no?, que los sábados. A ver, vamos a hacer una encuesta, entre todas las que estén aquí presentes, si quieren, lo pasamos para domingo, no hay problema, sino que hemos tenido un problema, yo he tenido un problemita el día de ayer, por eso es que lo que esperamos para hoy, pero me parece que si usted gusta la audiencia, sea los domingos, podemos hacer los domingos a esta hora, ¿no?, la Cuara Project. Sí, aquí por lo menos en España, que son las siete de la tarde, pues es las siete de la tarde de un domingo, pues está así como uno tranquilo en casa, ¿no?, y es una buena hora para un taller, yo creo. Ok, entonces vamos a postergarlo, a hacerlo para el domingo. A ver, las compañeras también, si pueden, porque claro, en principio habíamos planeado hacerlo sábado. Sí. A ver si las compañeras a lo mejor también les viene bien el cambio. Sí, vamos a consultar con sus compañeras de Mario José para ver si están de acuerdo y hacemos el domingo. Vale, lo que estoy haciendo aquí es marcar el centro, que son catorce y medio. ¿Veis? Estoy marcando aquí los dos, hemos cortado las dos piezas de 29 centímetros por 8 y he marcado en las dos el centro. Entonces ahora lo que voy a hacer es, con el cúter, voy a pasarlo sin llegar a cortar, solamente para poder doblar el cartón. Ok, Rosy de la Asamblea, qué linda colección. Sí, la tenemos, Rosy, está en el catálogo de lápiz de papel. Por ahí está Brian, de repente pone el link. Es linda, de verdad que es preciosa. Yo he hecho tres proyectos, no los quise poner antes porque estamos aperturando la hora con la co-diseñadora del ratoncito Pérez. Ah, mira, qué fantástico. Ya nos quedaría la caja, claro, rápidamente, ahora vamos a terminar de unir y enseguida la tenemos. Aquí me he torcido, vamos a ver. Me ahorraste el trabajo, qué lindo. Ahí se me ha ido un poquito. El cartón dice de cuántos milímetros es. Pues yo siempre utilizo de uno y medio. ¿Uno y medio? Sí, porque el de dos es como demasiado duro de cortar y de uno, de un milímetro me parece que se queda muy flojito. Un milímetro y medio, amiga. Me preguntó Mercedes Valle. Entonces, pues este es el que más me gusta, pero bueno, ya cada uno también al gusto. Vale, pues aquí tendríamos ya los laterales. Los vamos a unir con un poquito de cinta craft, cinta de carrocero, con espadadrapo, en fin, lo que tengáis por casa. Ok. Vamos a dejar ahí una pequeña juntita, pues de, esto es un milímetro y medio, pues unos dos milímetros, lo justo para que doble. Ya. Estás dejando un espacio como para que pueda hacer el tipo bisagra, ¿no? Sí, pero muy poquito, muy poquito, porque como la vamos a montar, vamos a ver, a ras, quiero decir, no voy a hacer unas partes más grandes y otras más pequeñas para que encajen como se hace en el cartonaje, sino que la voy a montar así tal cual, ¿vale? Entonces, pues nada, muy pequeñito espacio, un milímetro apenas, para que no se monte el cartón. Y ahora aquí, pues vamos a unir la otra parte. Es una forma muy rápida de hacer una caja. Sí, está súper, a ver, chicas, ¿se congeló? No, 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 yo estoy congelada. ¿Estás congelada? Yo te oigo. Sí, este, la imagen está congelada. ¿Me pueden decir por ahí las que están en el... Si está congelada, ¿no? Por favor. Hello, hello. Oye, Rosita Tordoya, ¿cómo estás? Ya llegué. Por favor, si alguien me escribe, si está todo bien, la imagen está bien, el audio está bien. Vale, nos debe quedar para hacer una base de también 14,5 por 14,5. Es lo que voy a cortar ahora. Ahí ya, todo bien está. Gracias, gracias, chicas. Justo lo que nos ha sobrado aquí, ya lo tenemos. Hola, Atelier, Ana Scrap, también va a estar el día jueves, me parece. Estamos con Ana Paula Pauker desde París, me parece que es un París ella. Somos internacionales. Ahora estamos con María José de Scrap Planeta desde España. Oh, qué rato está haciendo en la caja, María José. Sí, esto será la base que va aquí, 14,5 por 14,5. Y ahora la vamos a unir. Nos queda justita, justita, justita. Vale. Vamos a ver. La coloco ahí bien. Vale, la estoy metiendo así como dentro de la otra estructura. La ajustamos ahí bien al borde. Y ahora le voy a poner también un poco de cinta. Buenos días a todas las que están conectadas. Están, si pueden compartir, compartan la transmisión. María Chávez, sí queda grabada la transmisión, ¿ah? La transmisión queda grabada en lápiz de papel, pero si puedes compartirlo en tu perfil, sería fabuloso si lo tienes tú. La mejor forma de tener el tutorial es compartirlo en tu perfil, es compartirlo en su perfil de ustedes. Y ya lo tienen en cualquier momento. Claro, porque si ya lo tienes ahí, no tienes que buscarlo luego cuando quieras hacer el proyecto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como nosotros aplicamos diario, se va fondeando el tutorial y para demostrarlo es un poquito difícil. Vale, pues así tenemos. Ahora podemos, si queremos reforzar un poco, le voy a echar adhesivo. Perdón, por lo que son aquí las puntitas en el interior. Y mientras esto se seca, vamos a hacer la tapa. Están escribiéndome para pedirme la colección, ¿te imaginas? ¡Qué lindo! Muy bien, sí, es una colección muy bonita, muy bonita, ¿eh? Para hacer cositas para niños, para hacer un cuento, para hacer un álbum de fotos, para hacer también, pues, una decoración, ¿no? Pues con la puerta de Pérez. Claro. Y luego los básicos lleva, no sé si los tienes allí, Vidalina, los básicos que han salido también con la colección. Sí, 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 le contaba a Elena que yo he usado con un blog, una colección de diseño, más el básico he sacado tres proyectitos que los voy a enseñar en la comunidad de Cuerna Proye. Y me está sobrando todavía papelería. Y de verdad que los básicos ayudan un montón para hacer las paredes, para hacer, más que todo, lo he usado para hacer las paredes. Y he colgado estos cuadritos como una habitación y los cuadritos ahí del elefantito, del leoncito, de la filafita. Me han quedado bien monos. Inclusive hasta he hecho un espejo. Los colores son muy bonitos, los tonos que tiene. Vale, ahora vamos a hacer la tapa y vamos a cortar una pieza de cartón de 17 por 17. Ok. Carmencita Moreno, las medidas que está colocando Mario José los tendrías que ver desde el comienzo. Sí, mira, hemos hecho una caja de 8 centímetros de altura y entonces hemos cortado dos piezas. Una de 29, que la hemos doblado por la mitad, 29, entonces la hemos doblado a 14,5 por 8. Hemos hecho dos piezas de 29 por 8 y la base la hemos hecho de 14,5 por 14,5. Y ahora estamos haciendo la tapa, hemos cogido una pieza de 17 por 17 y le vamos a marcar dos centímetros por todo el contorno. Vamos a hacerle como un marco de dos centímetros. Estos dos centímetros son la pestañita de la caja que va a bajar luego para cerrarla. Se puede hacer más grande, más pequeño. Muy bien. Ah, Carmencita también se... Ah, sí, ya he repitido todas las medidas y de la tapa también ya lo dijo María José. Ahora está haciendo la tapa de arriba, ¿no? Sí, la tapa para cerrar la caja. Voy a cerrar la caja. También la vamos a hacer súper rápido. Entonces estoy marcando dos centímetros. Como la caja mide 14,5 por 14,5, pues para hacer la tapa siempre aproximadamente, pues eso, le damos medio centímetro de holgura. Claro, por los dobleces y porque va a contener la otra caja, ¿no? Exacto. Y ahora estos cuadros de aquí los vamos a cortar. Ok. Estos cuatro cuadritos. Bueno, creo que incluso con la tijera. A ver. ¡Mmm, fabuloso! Cortamos estas partes y ahora vamos a hacer lo mismo que con las dos piezas de cartón que pasamos el cúter sin llegar a cortar. Para poder doblar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar el cúter. Lo justo para poder doblar. Ok. Sin cortarla, solamente hacerla. Sin llegar a caja. Tus redes sociales, este, María José, es el planeta en Instagram también, ¿no? Sí. Oh, mira, qué fácil. Entonces doblamos así. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un poquito de cinta para reforzar. Aquí si vemos que la doblez se nos arruga mucho, pues le podemos pasar la plegadera para marcarla bien. Y sí, se me ha quedado la tapa pequeña, madre mía. ¿Cómo es posible? Ah, vale. Ya, claro. Me he equivocado con las medidas, chicas. Me faltan dos centímetros. Claro. Chicas, me faltan dos centímetros. Voy a coger otro cartón. Estuve tonta yo ahí calculando la medida. Son 17, claro, serían 19. Espero que no hayáis cortado las vuestras. Porque son los 15 y 2 y 2. 19, 19 por 19. Bueno, estas cosas pasan. Aquí solución rápida. Para que nadie se pierda, estoy haciendo de nuevo la tapa, ¿vale? Es que la medida que os di antes de 17 estaba mal. Serían 19. Me confundí. Vamos a hacer lo mismo. Cortamos 19 y marcamos 2 centímetros. Y ya nos vamos a poner enseguida a decorar. Lo primero que vamos a hacer es decorar la tapita con el repujado, con la seca. Vale. Aquí estoy pasando el cúter sin llegar a cortar. Y ya nos vamos a poner en cuenta. Vale, lo que sí que vamos a cortar son estas esquinas. Estos cuadritos que nos han quedado aquí, los cortamos. Vamos. Vamos. Gracias. 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 a mí me sucede cuando hago mis amigas más cercanas me conocen, que yo estoy bien, estoy tiemblo cuando hago eventos, cuando hago cualquier cosa, estoy ahí súper, súper nerviosa aquí quien más lo sufre es mi hija, la pobre ay, por decirte, ¿por qué? la pobre, sí, porque un rato antes ya estoy yo pensando en el directo y en lo que voy a hacer y tal, y ya es Lucía, ponte a estudiar o algo, pero a mí déjame tranquila, porque ay, pobrecita Lucía, saludos a Lucía ya, ya, la rutina ha aceptado ya ya, ok, buenas tardes Yolanda Mayesteros, ¿cómo estás? Mari Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes hola Yolanda, buenas ¿te animas a hacer una cajita? no, yo sí, yo sí voy a hacer una cajita vale, pues la tapa ya estaría, podemos hacer lo mismo también, si queremos reforzar un poquito con adhesivo en lo que son las juntas que luego va a ir forrada de papel y bueno, se va a ver ¿no? vale muy bien, las dos cajitas, la tapa y la caja lo has hecho, a pesar del del equívoco, lo has hecho súper, súper rápido ¿no? sí, se hace muy rápido la verdad, y como íbamos a hacer un doble fondo ah, doble fondo todavía tiene oh sí, para darle un poquito más de de gracia sí, Karin Castro dice la técnica de hacer la cajita está súper, de verdad que está súper sí, ya para cosas así pequeñas que no van a pesar mucho se puede hacer el carton es un tipo de cartonaje pues así un poco un poco rápido ¿no? pero bueno, que es que es suficiente no hace falta enredarse en hacerlo pues más más laborioso porque al final pues eso, si lo vamos a forrar con un papel con gramaje alto con va forrado por fuera va forrado por dentro pues al final la caja se va a sustentar ya bien claro pues ahora para hacer el el doble fondo lo que voy a hacer es colocar dentro unos cartones ¿vale? para que pueda reposar un fondito entonces pues por ejemplo queremos que sea la mitad ¿no? nuestro doble fondo pues vamos a cortar 29 por 4 ah, ok por ahí Yolanda Ballesteros me dice que ha perdido el sonido si alguien está por ahí ¿me puede decir si está bien el sonido? a ver si alguien por ahí me dice si está bien el sonido está perfecto gracias Esmeralda Valderrama está viendo a mi amigaza Esmeralda Valderrama desde de Chiclayo del interior del Perú oye qué lindo ya dice de repente es tu monitor este querida amiga todos están escuchando bien y está bien el audio y está la imagen también ok ¿quién me escribió acá? vamos a ver este todo bien perfecto Yolanda Ballesteros puedes revisar tu monitor de repente has puesto ahí algo para no escuchar y una medida Medina dice este Mario José si puedes repetir las medidas del doble fondo Sí la misma a ver espera que lo compruebe no me vaya a equivocar otra vez serían sí 28 y medio le hacemos de largo 28 y medio y el alto yo he puesto 4 ya depende del fondito que le queramos dar si queremos que la parte la parte secreta entre comillas tenga más espacio pues hacemos esta pieza más alta más de 4 ok yo la he puesto para que esté a media caja entonces serían 28 y medio por 4 vale y haríamos dos piezas ok ya que las vamos a hacer y las vamos a dejar ahí preparadas luego las forraremos la verdad que está súper súper práctica la cajita Rosa Giner dice no te no te encontraba de repente puede ser una este hola Rosa si ya sabes Rosita que acá está una ventana está el lápiz de papel ponle like a la página y te van a llegar todas las notificaciones de las transmisiones que hacemos normalmente para que nos se conecten recién y nos conocen recién hacemos clases todos los días de lunes a viernes de lunes a sábado bueno de lunes a viernes pero en París de España creo que a las 10 de la noche ya es 3 de la madrugada ¿no? sí pero pueden ver en diferido claro porque aquí son 7 horas de diferencia lo que tenemos ahora ya 7 horas vale pues esto ya lo tenemos lo vamos a dejar aquí apartado y vamos a ponernos con la tapa a ver voy a utilizar la de diente para colocarla aquí en medio o sea como la protagonista de la de la caja entonces podemos hacer una cosa o repujar aquí directamente lo que pasa es que ya pues al tener aquí los volúmenes al tener esto en altura pues a lo mejor es un poco incómodo no lo sé o podemos repujar en un cartón y luego colocarlo así ¿vale? entonces creo que es más práctico el propio cartoncito que trae la shaker lo vamos a aprovechar voy a colocar Rosa Guinness dice María José es un encanto seguro que saldrá un proyecto bien bonito yo no lo dudo tampoco lo dudo un abrazo Rosa vale entonces voy a utilizar el propio cartón donde viene la shaker y lo primero que voy a hacer es pegar la base estás pegando con cola blanca ¿no? sí con cola esto es cola de Cora Project que yo me la sí me la paso a este tubo que tiene el aplicador y ya sí me gusta para usarla para todo así pero hay veces que no me apetece el pincel ya pero como es una cola que yo siempre lo digo que pega muy bien muy bien ok pues pensé en pasármela a un dispensador y así poder utilizarla sin pincel también ok sé que está usando la cola de Cora Project que también está en el catálogo de la tienda lápiz de papel es una cola que está muy bien bueno para la enterina es perfecta porque tiene una proporción muy buena de agua y luego pues eso a mí me gusta para los chipoas para los papeles la verdad es que la uso bastante bien pues ahora vamos a hacer el repujado con la enterina esta que es la rosa crepe es un color muy bonito vamos a cortar ya que lo está haciendo y no tiene enterina en este momento y lo estáis haciendo en directo pues lo que podéis hacer es forrar directamente la tapa o forrar un cartoncito hacer una decoración para luego pegarlo encima de la tapa vale y ahora pues tendría que ver también como se hace un repujado aquí sí que necesitamos el pincel vamos a ver la enterina es color roja crepe es un color bien bonito bien bajito sí muy bonito este color la verdad es un color muy delicado muy muy mono vale pues como es una pieza pequeña voy a encolar prácticamente todo 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 el interior vale hay que ir hay que trabajar rápido porque la cola seca por lo menos aquí la cola ya seca depende del sitio donde estés el frío que haga la humedad que haya se seca más rápido o menos no aquí seca bastante rápido la cola entonces ponemos la cantidad justa para para que quede una capa fina vale que no nos quede ningún borbotón porque si no luego en la enterina se nos va a notar entonces es mejor echar poca cantidad y luego si te hace falta más añades que no pasarnos entonces voy a colocar aquí la enterina y primero pues con los dedos voy a fijar un poco simplemente ya con los dedos se queda se va quedando la formita y ya una vez que la tenemos así y pues ajustamos un poco con la con la plegadera nos va a quedar aquí un diente rosa que mono oye que facilito los dos este repujando María José sí es muy fácil repujar sí ahí quien le tiene miedo al tema del repujado pero es que no no hay que tenerle miedo es muy sencillo además que engancha bastante lo de repujar cuando ves el efecto luego aquí como la shaker tiene la la maderita esta que es más gruesa que la silueta de repujado pues se queda el efecto muy bonito así muy elevado muy chulo y lo bueno que la enterina es elástica y por eso es que puedes manipularlo sí sí ahora veréis cuando cuando forremos el cartoncito que lo vamos a forrar así hacia dentro ya sería igual que forrar pues una tapa de álbum ya veréis qué facilidad para lo que es el forrado para mí es un material súper amable para el tema del scrap ok me gusta más que el papel pero por eso porque no te da ningún problema dice Carmencita Espinaz se pregunta para el ecopiel ¿se puede usar de esa cola? sí, ¿no? sí, también también va bien para el ecopiel ya Rosita dice es en tus manos todo parece sencillo ay, Rosa, Rosa si luego sabes que te pones y te sale todo también ok vale pues ya terminamos aquí de marcar esto veis aquí como que falta un poquito de cola ya solamente le pones cola y la tela pega al toque ah, mira qué sencillo yo de verdad le tengo miedo a a forrar a hacer ese trabajo que estás haciendo hacer el repujar el no, no hay que tener miedo es muy sencillo Vidalina ya verás pruébalo ya lo voy a probar y es muy muy sencillo y ya verás cómo te gusta el resultado hablando de gustar el resultado ¿sabes qué causó furor? me estaban preguntando cuando anunciamos que ibas a estar en la hora de Cora sí si pensabas hacer tu luego aerostático yo sé que esa clase la vendes en línea ¿no? sí eso está el taller disponible todavía ya ok si alguien le interesa hacer el tallercito pues me puede contactar por redes o por e-mail ya y ya le explico todos los detalles sobre cómo es el el taller el precio está muy chulo la gente que lo ha hecho el taller me la verdad es que da gusto cuando haces una cosa y te dicen oye pues que bien he explicado mira lo que me ha salido y veo que sí que a la gente le ha gustado mucho y los globos a todo el mundo le salen muy bien hechos o sea que tampoco hay que tenerle miedo a hacer una cosa así que dice pues yo no es que no sé hacer mucho scrap y a lo mejor eso es muy difícil va todo explicado desde cero ok entonces ya saben chicas las que están interesadas en el globo aerostático de de Mario José que está bellísimo que puede servir para una decoración de algún evento lo pueden hacer con los colores que quieran pasteles fuertes no este contacten a contactarse con ella por el este por sus redes sociales y el material lo pueden conseguir en lápiz de papel por supuesto sí todo el material es prácticamente de de cora y luego pues alguna alguna cosita pues como palitos de que se puede encontrar pues tiendas de bricolaje o en en bazares o sea que no lleva nada nada extraño ni ninguna con el tutorial también va la plantilla para poder recortarla está buenísimo así es una pasada el globo lo recomienda es 100% recomendado sí también ¿quién lo dice? Rosita Rosita gracias Rosa sí queda muy chulo el globo la verdad es que ha sido uno de los trabajos por los que estoy más contenta porque fue una idea que se me ocurrió y me costó bastante trabajo plasmarla ¿no? tal como yo lo quería hacer pero pues una vez lo conseguí me gustó mucho el resultado y es además es divertido bastante divertido hacerlo se disfruta y luego pues queda muy bonito bueno pues ya vamos teniendo esto aquí tomando forma mira que sencillo con el huesito Antelina y Cora Antelina de Cora Project sí pues estamos haciendo un repujado de una shaker pues una manera de terminar de integrar la shaker queda más integrada no solo pegada tal cual sino que al estar repujada pues queda más integrada luego el fondo podemos ponerle un fondo decorado o podemos poner el dejar de fondo la propia Antelina ok dice este Leia Leia Veloch no sé cómo se pronuncia discúlpame Leia Leia sí hola Leia está también por ahí ¿qué arte tienes tú María José dice repujado? tengo aquí a todas las a todas las compañeras de 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 los talleres aquí en Alicante ya muy bien sí nos conocemos de los talleres presenciales de que bueno antes hacía más ahora con el tema este de la pandemia se paró un poco la cosa pero sí ya al final ya no son alumnas ni nada vamos son amigas no sí al final todas las que son de este mundo nos volvemos amigas yo tengo amigas del scrapbook desde siempre nos que siguen y ya nos nos tratamos de miren como familia acá dice este a Yolanda Vallejo dice yo tengo el globo y es espectacular oh mira si el globo es el globo sí Yolanda también hizo el globo es verdad y le salió además un globo ella ella cambió las medidas lo hizo más grande porque también doy doy la pauta por si quieres cambiar las medidas cómo puedes hacerlo y así puedes hacer un globo más grande un globo más pequeño y ella lo hizo más grande y la verdad que le quedó espectacular qué lindo ella dice tú eres una artista María José qué bonita la ya qué bonita que es vale pues así lo vamos a dejar ya tendríamos esto repujado vale entonces ya sería rellenar que podemos poner un fondo decorado o podemos dejarlo así colocar el azucato y poner el sinboar el sinboar también lo podemos poner así tal cual o lo podemos decorar de momento voy a terminar voy a forrar esto por aquí para que veáis cómo se hace vamos a ajustarlo un poquito más ok 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 está precioso de verdad tú te has vuelto experta repujando antelina sí la verdad es que sí que he hecho muchos repujados ya pero me gusta me gusta hacerlos me gusta mucho la antelina más que la copiel que la copiel pues también es muy chula para para algunas cosas pero el tema de la antelina es que ya te digo como lo veo un material tan tan manejable tan tan agradecido no cuesta nada de trabajo no hay que hacer nada de fuerza y esto lo vamos a hacer pues como si quisiéramos forrar una tapa de álbum lo haríamos igual entonces voy a voy a encolar dos partes Yolanda Ballesteros dice pierdo el sonido creo que Yolanda es tu tu aparato que tienes de repente sí o se le va la conexión de sí o es el porque pregunté hace un momento y todos escuchaban bien estaban con el sonido bien y con el audio bien oye Elena es una linda persona ¿no? sí se nota que transmite es una mujer muy agradable sí transmite paz entusiasmo sí 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 muy muy zen como decimos aquí muy pues eso como has dicho tú transmite mucha paz muy tranquila muy centrada ella sí recién nos hemos visto así en directo nos mandamos correitos nos mandamos ahora nos whatsappeamos también entonces linda persona Claudia hola claudita morales molinar está por ahí sonido perfecto gracias claudia yo oigo perfecto dice roja desde españa escuchan bien es con tu con tu yolanda eres tú yolanda eres tú no somos nosotras sí por allá debe ser las 9 de la noche no rosita por allá son qué hora es aquí son las las 8 8 de la noche han cambiado han cambiado el han puesto horario de verano ya hemos cambiado la hora hace poquito acá van a ser la 1 y allá van a ser las ah no pero ya van a ser las 9 no eran las 9 hubieran sido las 9 antes del cambio horario ok ok hoy están en las 20 horas carmen moreno muy bien gracias allí en españa son las 20 horas así que creo que vamos a conversar con por interno con las demás chicas de la hora de cora y de repente pasamos a los domingos las transmisiones te parece no sé lo vamos a sugerir porque muchas nos han dicho que este horario va bien claro yo creo aquí en españa mejor porque la otra opción sería sábado a las 10 aquí en españa y bueno pues sábado a las 10 pues siempre pues o estás con la familia o sabes por ahí un ratito y lo hacemos domingo a mediodía para caspa perú y allí sería mediodía no sí sí nos llevan aproximadamente 7 horas mientras nosotros estamos descansando y están amaneciendo y después estamos amaneciendo y ya están por descansar vale veis como estoy haciendo las esquinas las he cortado un poquito sin llegar a hacerlo a ras he dejado un pelín me di cuenta que los has juntado las dos puntitas y los has cortado en diagonal para que vea un acabado así no abultado exacto carmen moreno dice que os estáis liando con la hora tenemos 7 horas de diferencia y punto le estamos dando muchas vueltas ¿verdad carmen? sí es que es complicado porque hay veces cuando programamos ¿verdad vidalina? cuando programamos un evento o cualquier cosa pues vamos a hacerlo pues sí pues hasta ahora y tal y luego siempre decimos ah bueno espera que aquí son tal y allí son cual claro siempre tendremos que andar viendo para que coincida bien en los dos claro en las dos partes en las dos partes sí ¿cómo son nuestras redes sociales que ahora nos permiten comunicarnos y vernos desde el otro lado del planeta hasta acá? la verdad que sí la verdad que sí claro esto hace unos años era impensable venga va pues ya tenemos esto voy a echar aquí un poquito y esto sería lo que vamos a montar aquí ¡qué bonito! entonces vamos a terminar de hacer la la shaker vamos a ponerle dentro yo creo que la voy a dejar con este fondo si queréis ponerle un fondito decorado pues por ejemplo cogeríamos el acetato lo marcamos en un papel lo cortamos un poquito por por dentro de nuestra marca ¡ah! ok y ya tenemos la plantillita del interior o bueno si lo tenéis claro desde el principio pues antes de montarla de repujar esto pues cogeis esta base y os marcáis en el papel el contorno y ya tenéis el fondo con la forma yo lo voy a dejar así con los dientitos dientecitos ¿verdad? sí son dientecitos de metaclato sí están lindos y creo que le voy a poner a ver qué más algo de brillo es que yo tengo un grupo de amigas que jugamos en línea menos mal que yo duermo coincidiendo de más ay Rosita tú estás despierta a las 24 horas del día mira le voy a poner las pepitas que son rosa crepe que me encantan ah qué lindo ya no me quedan más rostaje sí este Rosita va a quedar queda grabado la transmisión en lápiz de papel pero continuamente estamos publicando y así que esto se va bien al fondo más bien te recomiendo que lo compartas a tu perfil y así lo tienes para ti no pero sí queda en la página queda en la página y también puedes integrar el club de Perú si gustas también está grabado en el en la comunidad de Perú tenemos una comunidad de Cora Project grupo cerrado para todas las que quieren integrar la tela antelina se acopla muy bien para el repujado en de algún elemento ¿verdad? te preguntan si la tela antelina se acopla muy bien para el repujado de algún elemento de verdad esa parte no entendí si si quieres preguntar Rosita que lo que he hecho ahorita María José es encima de la shaker de la silueta del dientecito ha repujado y si se ha adherido muy bien porque la tela es elástica entonces puede dar ese esa facilidad de que pueda estirarse un poquito y adherirse a la superficie vale ya lo que estoy haciendo es pegar el acetato que bueno ya sabéis que para el acetato no lo podemos hacer con cola ya tardaríamos mucho en que se que se pegara lo hacemos con un pegamento fuerte le he quitado el plástico protector de la parte de abajo y voy a ponerlo aquí ay que se me va ay 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 estoy usando el blog que este pegamento es una amor-odio lo que le tengo digo le hice así sí Rosita la flexibilidad de la tela ayuda a que se se adhiera a cualquier superficie que quieras repujar sí exacto vale y ahora vamos a pegar la parte de arriba el simbol ya podríamos decorarlo también pero creo que no nos da tiempo hacer mucha más decoración un embossing de esta parte quedaría muy bonito ese sticker de cora si ahí lo pones como adorno esto es como un marquito que se pone encima para tapar la parte lo que dice ahí shaker ah ¿cómo? ahí veo que está el circulito que dice shaker ¿sí? eso se queda ahí como adorno no esto es el plástico de arriba que para no mancharlo no lo he quitado todavía lleva como un plástico protector por las dos caras ya vamos a hacer un embossing rapidito dice muy versátil nunca lo he probado será motivo claro será motivo estamos aprendiendo a repujar la antelina y también esa figura puede ir encima de un mini álbum ¿no? claro utiliza mucho para los mini álbumes también sí sí bueno para que veáis también otra cosa que se puede hacer tanto con con la shaker como con los shipboard es hacer un embossing que queda muy bonito y también más rápido ¿no? porque solamente pones los polvos de embossing si si no quieres andar pintando ni nada pero bueno no lo quieres dejar así tal cual la madera pues una cosita que se puede hacer es un embossing entonces le da un toque como más trabajado no se queda no se queda tan pues la madera natural aunque a mí me gusta mucho y la suelo poner mucho así tal cual pero bueno le da esto le da un toque pues más trabajado también Rosita dice mi próximo pedido antelina claro ay los de corto todas las de té de cora manejan muy bien antelina pero te he visto a ti este María José que lo trabajas tan tan fácil sí bueno es que es fácil realmente es fácil de verdad lo digo la primera vez lo coge uno como con mucho miedo y te parece un mundo pero en cuanto lo has hecho dos o tres veces que ya le has perdido el miedo ya empiezas a darte cuenta de lo pues eso que decía antes de lo amable que es el producto bueno yo que voy a decir si ya sabéis yo soy enamorada de los productos de cora ¿qué color le has puesto blanco? le he puesto un holográfico ah ya es como un poquito blanquito y lleva bastante brillo ya Rosita viene ahí que te dijo está usando el color holográfico polvo de embossing holográfico vale pues vamos a retirar el polvito ahí me he equivocado lo echan otro bote ahora pues no pasa nada ahora tengo el clear con el holográfico ah pero es clear así que va a tener un guillito de vale pues le vamos a dar un poquito con la pistola ah Rosita que bueno el polvo holográfico queda lindo sí claro que queda lindo va a quedar como así con brillito ajá a ver voy a leerles un poquito gracias a todas las que están a ver este hago un rato acá uy se me fue la imagen no está bien esmeraldita como estás dice a la elección que empiecen el marijos se fue ah ya el ah te dice esmeralda valderrama que que ha sido una buena elección tenerte como profesora en la hora de cora project porque explica tan bien que da ganas de hacerlo así que todos a comprar productos de cora que linda gracias esmeralda no te estoy oyendo nada no sé si me estás diciendo algo ya después te lo te lo te lo vuelvo a a leer sino que sí muy bello kati gracias kati carrasco qué lindo que nos estás acompañando y que todas las que nos están acompañando hoy día estamos domingo tres estamos haciendo bueno no me incluyo estoy presentando a la diseñadora de tt mario jose de esta planeta esta esta es la hora de cora project entonces todos los una vez a la semana vamos a tener la hora de cora que voy a hacer los días domingos a esta hora a las 12 del día Perú y 19 horas España te contaba que esmeralda dice una cliente esmeralda te dice que ha sido una buena elección tener a maria jose ajá explica muy bien que da ganas de hacer así así que todas a comprar cora pues muchas gracias esmeralda yo me dijo vidalina haz una cosa así pequeñita no te líes mucho y tal pero no tengo remedio al final que lindo mira que lindo queda hermoso si queda muy chulo ahora veréis cuando le ponga el marquito está lindo para un mini este mini algo también se ve precioso como la tapa verdad para decorar la tapa y poner el nombre de la persona de la niña tengo esto ya un poco te va a faltar el toque después si Rosita mejor que me falte si pedimos más stop más stop Dorita Vilches te dice cada día voy aprendiendo algo de las maestras como ustedes gracias María José muchas gracias intentamos hacer aquí pues poquito de todo ¿no? para aprender a manejar los productos y luego bueno ya sabéis que también en el canal de Cora en Youtube también tenéis muchos tutoriales por si queréis ver con más detalle pues así ha quedado esto está hermoso a ver levántalo levántalo un poquito miren chicas qué bonito ha quedado este repujado y está está bien queda como como integrado ¿no? en lo que es la Seike como si fuera parte del del cuadro del cuadrito del rectángulo del cuadrado que está ahí vale ya sería ya pues buscar para decorar la caja entonces vamos a utilizar los los papeles vamos a dejar esto por aquí esos papeles son hermosos de verdad son muy muy bonitos Karim Castro dice excelentes clases señora Vidalina gracias a María José Karim los proyectos de las profesoras son a uno vale pues para la tapa voy a utilizar este por ejemplo que es uno de los es medio rosa medio melón y es un como un rosita de los de los básicos ya y entonces vamos a cortar vamos a ver Rosita Tordoya dice felicitaciones trabajas muy bonito y delicado María José muchísimas gracias vamos a necesitar un foto esta tapa mide 15 pues 15 menos 2 aproximadamente vamos a quitar 2 milímetros 14 con 8 voy a cortar yo como así se te ocurrió también ser parte del diseño de ratón Pérez como se me ocurrió pues porque yo trabajaba bueno he hecho muchos álbumes del ratón Pérez por encargo y y siempre pues andaba necesitada de papeles porque no había nada ¿no? entonces tenía que trabajar mucho la imaginación y y yo siempre decía pues bueno hace tiempo ya hice un taller de un álbum del ratón Pérez y creé las frases las frases que han salido de la colección pues para tener algo para poder poner y bueno yo las utilizaba así de forma privada y tal y entonces pues cuando Elena preguntó ¿qué queréis que hagamos? ¿qué ideas tenéis? pues yo enseguida por favor ratón Pérez necesito una colección del ratón Pérez y nada y a Elena le gustó muchísimo la idea y enseguida dijo pues venga vale del ratón Pérez vamos a hacer algo bueno yo ya estaba emocionada me imagino me imagino no pero está bellísima la colección de verdad que es muy es bien infantil como para las criaturas los niños que también se imaginan al ratoncito llevando el dientecito o cuando estás durmiendo porque yo he hecho una niña que está durmiendo y los ratones están ahí buscando los dientecitos ¿no? sí 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 además fue muy divertido también bueno colaborar en las ideas ¿no? pues yo le decía a Elena pues quiero que hagas esto así o esto de esta manera para que parezca no sé qué y Elena enseguida lo aceptaba me cogía la idea enseguida la plasmaba ahí súper súper bien súper chula y yo más contenta qué bueno Elena Oshininkova espero estar pronunciando bien tu nombre gracias Elena por conectarte dice María José es una experta en antelina sí es una experta en antelina sí ha hecho un globo aerostático grandote ¿y cómo se te ocurrió hacer el globo este María José? ¿cómo se me ocurrió el globo? pues me gustan mucho los globos aerostáticos y pues dándole vueltas dándole vueltas cuando ya tuve la antelina y vi que era elástica ya pues dándole vueltas pensé que se podía hacer figuras no solamente utilizarla en plano sino que se podían hacer figuras con ella y pues no sé cómo se me ocurrió así un día pues eso que te acuestas con una idea le das vueltas le das vueltas y siempre pensando en que quería hacer un globo de alguna forma y al final pues después de mucho pensar saqué cómo hacerlo cómo se podía hacer y cómo se podía decorar con la antelina e hice uno de prueba y me gustó mucho el resultado la verdad ah ok sí está bonito sí está guay el globo la verdad es muy bonito muy bonito y luego bueno en 3D también hicimos el Nomo de Navidad que también lleva el gorro así con de Navidad también sí 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 con volumen sí vale os explico lo que estoy haciendo estoy cortando papel para dejar aquí una pestañita a cada lado vale y para poder doblar hacia adentro y poder doblar un poquito en la tapa entonces he cortado dos de 17 por 4 centímetros ok nos vamos a pegar a ti Rosita dice que el ratón Pérez nunca me dejó mi monedita creo que se fue de farra con sus amigos bueno 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 aquí el ratón Pérez ha sido muy divertido con la con la nena ya aquí siempre había 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 correo ¿no? de ida y de vuelta ya y bueno ella en el correo pues siempre ponía cosas una vez le dio por por pedirle una foto a Pérez es decir Pérez quiero que me dejes una foto tuya mira que ingeniosa también mira que ocurrente ¿no? sí sí yo me quedé muerta digo bueno y claro pues Pérez siempre le contestaba no no te puedo dejar una foto porque es un secreto en otra ocasión le pidió a Pérez un pajarito pero le contestaba también no te puedo traer un pajarito porque yo los pajaritos son mis amigos y están en libertad sí muy divertido con mi niño bueno y una vez le pidió un billete de 500 euros y eso fue ya digo por pedir que no sea ¿verdad hija mía? qué lindo entonces tengo 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 ahí las cartitas y las voy a a colocar en a ver esto ¿cómo lo hacemos? tengo un proyecto que va a salir en publicado para CoraProject dentro de poco que es un un proyecto con Pérez muy chulo ya veréis ya vamos a estar pendientes sí muy completito dice Rosita que que dice que no le puede mandar foto porque no es muy fotogénico no es fotogénico ¿no? vamos a estar pendientes de tu nuevo de tu nuevo este trabajo para Cora vale ahora voy a cortar aquí un poquito en la escuadra para poder doblar mejor ah ya 8 y 20 bueno como siempre creo que no va a dar tiempo a acabar del todo el proyecto Vidalina ya aunque haga la etapa y eso nomás yo creo que sí supongo que después subes por sus redes el producto terminado porque solamente es pegar exactamente ya es ir haciendo forrando la caja pues igual que vamos a forrar la tapa sí y ya lo he enseñado terminado agradecerte más bien este María José de Scrap Planeta de conectarte y regalarnos un poco de tu arte y de tu tiempo también ya sí ha sido un placer como siempre sí no para nosotros el placer es tenerte desde tan lejos hola verito fernández cómo estás estuviste desaparecida sí nos dimos cuenta que estuviste desaparecida pero qué bueno que te hayas conectado entonces este aquí estamos estamos haciendo una cajita para los dientecitos del ratón pérez y aseguro que después nos va a subir este alguna fotito del producto terminado este rosita tordo y la antelina se usa sí para la antelina se usa el pegamento de Cora Project de Cora la cola de Cora se llama cola de Cora seguro que por ahí va a poner el link tenemos el pegamento va muy bien esa cola para la antelina la verdad sí 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 es muy buena la cola sí bueno y como veis la estoy usando también para para el papel y también va bastante bien o sea que no es decir pues me voy a comprar un bote solo para la antelina no puedes comprar el bote y utilizarlo para para todo sí pregunta Rosita Tordoya si se puede usar de cola normal la cola normal tiene más agua no como la cola de Cora es más densa como para poder es como sí explícanos más bien esta cola de Cora sería más bien como una cola de encuadernar ah ok vale un poco con las proporciones del tema aquí es un poco también el agua que llevan entonces pues si tienes en casa alguna cola de encuadernar y puedes probar a ver si te funciona bien esta de Cora Project pues la sacaron pues un poquito específica ¿no? para que funcionara bien con la antelina pero bueno al final es cola vinílica es cola blanca cola vinílica vale pues ya tenemos un lateral ¿veis? he cubierto lo que es el canto de fuera y el cantito de dentro entonces hacemos dos laterales así y los otros dos laterales ponemos directamente aquí el papel a ras y solo volteamos por arriba y por abajo ¿vale? pero aquí ya no ya no tendríamos que hacer la pestañita esta ya mira que buen tip entonces vamos a hacer la otra parte se tarda más en decorar la caja que en hacer la caja ¿verdad? parece sí parece que el cartonaje te va a costar más que lo que es la decoración y es al revés el cartonaje en un momento lo que pasa es que si la caja lo has hecho un dos por tres sí sí pero sabes que siempre las decoraciones toman un poquito más de tiempo sí claro vale y por allí ¿estáis en verano ahora Vidalina? mira estamos terminando el verano pero ya empezó a hacer un poquito de frío también acá ¿ustedes cómo van de clima? aquí hemos empezado la primavera ah ya y bueno aquí el clima es un poco hoy por ejemplo por lo menos aquí en Alicante ha hecho ha empezado la mañana con un sol buenísimo con una temperatura estupenda y al mediodía hacía un frío entonces aquí no puedes cambiar hacer el cambio de armario aquí tienes que tener de todo porque igual te pones una manguita fina que te tienes que poner otra vez el jersey ah ya acá ha empezado a hacer un poco más de frío este estamos entrando al invierno ah estáis entrando en invierno ya este claro sí pero entonces entonces allí vosotros por ejemplo las comuniones y todo y todo esto las tenéis ahora en esta fecha o no no las comuniones más o menos acá son en septiembre septiembre octubre diciembre dependiendo también bueno por las pandillas se vendieron pero normalmente son así ¿no? sí con el buen tiempo también como aquí ¿no? sí entonces este y y la colección que están que están lanzando ahora está buenísima la de comunión de comunión sí muy bonita la muñequita por ejemplo de comunión es muy bonita sí también bonita este dime pero aquí en Monterrico el sol está que quema Rosa Torloya Monterrico ah ah este Rosita Rosita dice tú vivías en un sitio donde el sol es casi todo el año yo acá estoy que me apago me estoy confiando de frío yo vivo en Pueblo Libre ahorita estoy en Pueblo Libre ¿no? estamos hablando del clima en la zona de Perú es variada ah ya estás haciendo este muy bien sí las dos partes que van con las pestañitas aquí para cubrir los laterales claro buenísimo uy chicas también en San Borja está haciendo calor oh no acá está haciendo frío el día está nublado pero estoy viendo por mi ventana no por mi ventana está está este haciendo ya sí aquí hay mucho microclima tiene razón este Claudia sí aquí también pasa eso ¿alguna vez nos visitarás en Perú? ojalá ojalá pueda pueda ir algún día a conocer aquellas tierras que tienen que ser una maravilla somos una maravilla soy maravillosa ¿sabes que sí? vale y aquí vamos a cortar justo los 15 centímetros 15 y 15 bueno tú Vidalina cuando se me acabe el tiempo tú me lo dices ya no por mí no se acabe el tiempo pero tú dime hasta dónde ya está sí bueno a mí me gustaría terminar la etapa aunque sea ya terminamos la etapa me parece la etapa y haces la presentación de la tapita y ya cuando termina ya después nos tomas una linda foto y te ajas las redes para esto ¿no? qué lindo dice Rosita Tordoya te consulta dice una consulta ¿se adhiere el pegamento de cora al plástico duro no para forrar allá no para el plástico y el metal no para papel cartón antelina ecopiel ok buena información para plástico no mi amiga Rosita ahí Diana también te está mandando corazoncitos este Claudio Morales en Perú hay lugares hermosos y muy ricas la comida sí acá es muy rica la comida este María José sí es muy a mí que me gusta probar de todo ya pues a ver a ver si podemos viajar para allá claro que mejore que mejore yo no sé cómo están en tu país sobre la vacuna acá ya van a iniciar con la cuarta vacuna sí aquí de momento parece que nos hemos quedado en la tercera y ya no van a poner mal de momento pero acá sí han empezado con con más mayorcitos hacer la cuarta bueno sí a las personas mayores no sé si si les han puesto también la cuarta es verdad pero vamos lo que yo tengo oído es que no que no lo van a poner a la población en general no le van a poner una cuarta vacuna no sé es que también hoy dicen una cosa mañana dicen otra vamos un poco perdidos sí y ya ahora pues tampoco se oye mucho el tema porque casi todas las noticias son sobre sobre esta guerra que tenemos por allí por Europa que nos está poniendo del revés me imagino pues sí porque nos está afectando también a muchas cosas eso también afecta acá sabes que lo que es gasolina eso ha subido un montón sí 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 gasolina bueno aquí es que se está poniendo todo ya un nivel nos han subido la luz un 300% oh mi Dios sí sí es un disparate con respecto al año pasado ¿no? el precio del kilovatio aquí es un 300% más caro que hace un año y bueno ha subido el gas ahora con esto de la de la guerra pues el aceite de girasol no se puede ni comprar de lo caro que está también tenemos huelga de transportistas tenemos todo ahora mismo oh mi Dios acá también estamos en huelga sí nos estamos desabasteciendo de 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 comestibles de verduras de esas cosas ay no sé creo que bueno ya no hablemos de temas que nos hago bien ¿sabes qué? Rosita te está diciendo este dice si viene algún día María José hay que invitarle nuestro postre emblema el turrón de Doña Pepa ¿has escuchado el turrón de Doña Pepa? ¿el turrón de Doña Pepa? no no lo había escuchado es un es una es como un pastelito pero es muy rico es un postrecito rico ah mira mira yo yo soy Pepa bueno aquí en España José es 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 Pepe y y María José pues mucha gente es Pepa también ¿no? claro Pepa sí casi lo que está pasando en Perú sí creo que todo se está globalizando hasta nuestras penurias sí que verdad estamos bien fastidiados sí Karen Moreno dice si María José va a Perú nosotras también vamos claro si vienen en mancha claro que sí chicas hacemos hacemos un equipo ahí de de excursión a Perú estaría genial eso oye sí este de repente para el próximo año a ver si conversamos por interno o sea es que este también pensamos traer la tienda piensa traer a a Finnever de nuevo a Ana de Bosca ella la visitó el año 2019 y ya le hemos hecho la invitación así porque ella estuvo con nosotras también inaugurando la hora de Finnever por si acaso las que quieran hacer algo de Miss Media es todos viernes a las 10 de la noche estamos está dictando clases este Carlita no y de repente por ahí concretamos algo contigo para septiembre pues no septiembre del 2023 siempre a ver cómo va el tema de la pandemia a ver cómo nos va la vida de aquí a allí dice como ir un jugo Pepa se comerá un turrón de Doña Pepa Leila dice que tienes que traer tienes que llevar apoyo moral apoyo moral ya ves has comido picarones por acá puso otro dice los picarones ah los picarones me suenan más picarones unas cositas que tienen un hueco en el medio no 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 vale pues mira aquí sería nos faltaría para hacer el interior tenemos que coger ahora las piecitas estas catorce y medio y le daremos a dos dos de ellas las cortaremos a catorce y medio por uno con ocho y las otras dos le haremos la pestañita vale para cubrir la curva entonces en lugar de catorce y medio pues le daremos por ejemplo dieciséis y medio diecisiete ok para que quede todo como forradito ¿no? claro entonces como hemos hecho por esta parte ¿no? colocamos dos haciendo aquí una pestañita cada lado y esa también una pestañita y las otras dos ya ponemos simplemente el trozo cubriendo el frente ok y luego una vez que tengamos eso a ver aquí serían de altura sería 1,8 también le podemos hacer si queremos una pestañita aquí entonces darle un poco más darle dos y medio ¿no? y pegamos aquí también una pestañita o si cortamos esto muy a ras pues quizás no haga falta ¿no? se queda aquí muy ajustado y no haría falta pero bueno mejor terminado se queda si le hacemos la pestañita pues mejor terminado se queda y también nos sirve también nos sirve para reforzar la caja una vez que tengamos esto que ya hayamos hecho la presión y todo sobre el papel pues ya sería pegar nuestra pieza aquí encima y entonces nos quedaría la tapita así muy bien entonces decoramos decoraríamos igual esta parte igual que hemos hecho con la con la tapa y nos faltaría nos faltaría el tema de para hacer la parte como como secreta ¿no? entonces cogeríamos estas dos piezas las podemos forrar por ejemplo de antelina de todas maneras esto lo tengo desarrollado en el en el proyecto que voy a presentar para Cora por si lo queréis ver a una caja con este sistema ¿vale? María José más bien te podría sugerir más bien dejamos la clase ahí y el próximo ah no te toca después después de acá el otro mes ¿no? no claro me tocaría ya en en mayo ah en mayo ya este o queréis que claro es un mes entonces mucho tiempo para ¿no? claro y si estaba pensando que estabas en mayo no está bien no si mira es muy sencillo esto simplemente lo cortamos para que nos entre con holgura ¿vale? lo teníamos ahí a la medida justa pero como lo esto yo lo forraría de antelina entonces forraríamos toda esta parte de antelina por detrás no se ve ya por detrás no se va a ver entonces una vez que lo tengamos forrado y tengamos la caja ya decorada por dentro pegamos pegamos esto aquí así no sé si se ve ya en escuadra y en el otro lado pegaríamos el otro entonces se nos quedaría como aquí un separador forradito de antelina o lo podemos forrar de papel también si queremos ¿vale? y esto lo que hace bueno lo voy a colocar ya esto sirve de refuerzo de la caja también ya acá te dicen los picaronos son como unas donas pero llevan harina de camote no sé si ustedes usan harina de camote zapallo anís no sé lo que es ya entonces sería bueno para que vengas a degustar degustar dice Carmencita dice organiza un evento con las profesoras de escola con María José y también nos visita Elena ah también a Elena la queremos incluir van a hacer un tour vamos a ver cómo hacemos claro es un evento presencial obvio ya vamos a ver cómo nos va este año el presente año y proyección este estás cortando estoy cortando la la parte interior que va a ser el separador que ya os digo que en el proyecto voy a presentar para Cora lo tengo esto explicado en el tutorial por si queréis verlo tranquilamente ah ok voy a ver si lo puedo sacar dentro de poco que bueno he tenido unas circunstancias personales que no he podido terminar el proyecto a tiempo pero estoy ya editando el vídeo ya y entonces sería forrar esta parte con un papel decorado pues forraríamos ¿no? haríamos la vueltita para que nos quede bien aquí ponemos otro papel y esto bueno aquí le podemos poner antes de pegar el papel que hace como de tapa le podemos meter una cinta en los dos lados entonces al volver nos queda por aquí la cinta ya vale entonces pues con la cinta podemos hacer un una lazada para enganchar un mini álbum podríamos poner aquí dentro un álbum pequeñito oye pues mira a lo mejor desarrollo esto un poco más mejor puedes desarrollar el 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 siguiente la siguiente clase mejor desarrollas eso te parece y haces el mini álbum adicional vale bien si llego llego con la cajita ya terminada y hacemos el 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 albuntito claro claro entonces al estirar sacaríamos esto y tendríamos aquí pues como un un departamento escondido ya a mí María José este yo sugeriría que dejemos ahí no importa esperamos un mes como que vamos haciendo de la caja vale y y en la siguiente clase terminas tú tu cajita porque lo has explicado bien yo te puedo entender porque sí más o menos pero hay personas que de repente recién están incursionando en esto y y se les va a hacer un mundo ¿te parece? entonces no la acabo la caja no la acabo la caja la siguiente clase nos conectamos vamos a postear ahí cuando toca y adicional a eso ya como va va a ser más sencillo va a ser todo lo que estás haciendo incluimos un mini álbum pequeñito ¿no? algo que sea más así forradito con la telina no sé tú ya lo que pasa es que no nos da tiempo a hacer las dos cosas entonces termina sí termino termino la caja y hacemos un mini para el próximo taller o prefieres que termine la caja en directo no mejor ¿qué dicen chicas? mejor que termine la caja en directo dejada tal cual vale ¿ya? vale porque el sistema está lindo yo te he entendido pero de repente las personas que están viendo se les va a hacer un mundo mejor porque ese doble fondo está buenísimo no solamente es para poner también cualquier regalo escondido sí y acá dice mejor buena idea claro mejor así este Mario José vale ¿te parece? muy bien pues seguimos entonces en el próximo directo con la caja y pues a lo mejor en un tercero podemos hacer un mini álbum claro acá dice Marinel dice tengas sí esperamos todo lo que tengamos que esperar muy bien muchas gracias gracias a ti María José de verdad ha estado lindísimo el proyecto y de verdad ha dado más ideas para hacer este cómo forrar la antelina y esa caja me parece espectacular ¿sabes por qué? porque tiene un doble fondo y no solamente puede ser para poner un diente o puede ser otra cosa también ¿no? sí claro pues ahora que viene el día de la madre por ejemplo claro se puede hacer para hacer un regalo un regalo sorpresa ¿no? y poner aquí pues eso o un albumcito debajo escondido o el de algún arriba y abajo pues un regalito claro muy bien gracias María José entonces nos estamos viendo contigo en la siguiente en la siguiente transmisión no se olviden chicas la hora de Cora está ya voy a conversar vamos a conversar por interno y vamos a anunciar pero es una clase por semana o sea son al mes cuatro clases y con María José ya estamos en el mes de mayo y algo más que quieras agregar María José no pues nada que muchas gracias a todas las que habéis estado aquí en el directo la verdad sois todas geniales y me encanta estar con vosotras y bueno cualquier duda que tengáis como siempre os digo de lo que hemos hecho cualquier duda que tengáis pues me escribís me contactáis y la resolvemos y bueno y nada que espero que me volváis a acompañar en la siguiente clase y que disfrutéis con las clases de mis compañeras que seguro que van a ser también chulísimas muy bien gracias María José gracias chicas muchos besos gracias las que están ahí conectadas y quieren pertenecer al club de Cora Project pueden pedirnos el acceso es un club cerrado este igual voy a dar clases por ahí este de Ratoncito Pérez tengo tres proyectos lindísimos y este les esperamos la próxima clase la próxima semana con la hora de Cora gracias María José gracias chicas gracias nos vemos únicas importantes chau 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 María José chau vida nos vemos no te desconectes